Bien, hoy tres Bien, hoy tres Fuego la bam bam de tres, saca sacando el estrés Me encanta como se mueve, ya gachaíta bebé Mamita baila Selena, me excita como esto suena Me pierdo en verle las piernas, me encanta que las enseña Ay, vieras que chula dama, si vieras lo que se carga Le encanta el fin de semana, y amanecer en la ganga Me asombra y no anda de puta, azorrillando las rucas Y tiene cera en conducta, mamita sexy y estuta Y yo la invito a tomar, planeamos fiesta y maldad Ella es mi punta y mi goma, aunque me excitan sus dones Siempre camina despacio, sus traseros son bombones Mamita no me ilusiones, que no hay malas ilusiones Mami llegó el chaparrito, si dijo caí lo han visto Quiere amarse y sentirse caliente, yo te canto a tu time que sientes Yo soy real caballero, el respeto es primero Pero viendo que tú estás a modo, te agarro, te bailo Después no recuerdo, órale Que tiene tu caritón, que se encela y me deja llorando Una linda doncella, que demonio le pasó Que no mira, que baila tan sexy y tan tierna la nena Me transformo en un lobo, te rapto la ganga Tú pagas el foco Voy directo a la cama y mañana volvemos a hacernos amigos y locos Sé que el nigga te gusta, y a ti nada te asusta Sé que a veces te quedas parqueado en la calle esperando una ruta Y yo espero el momento que vengas, que llegues pa' que seas mi ruca Y a cualquiera que a ti te moleste le lanzo balazos, granadas, bazookas Te deshidrán Te deshidrán ¡Tú mi cochito!